Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal adicto a los perfumes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, un millón de gracias, gracias, gracias mil. Y a los que se han unido nuevo al canal, gracias por unirse a esta familia que estamos creando en YouTube. Gracias, gracias mil. Bueno, quizás muchos que son los seguidores del canal se dieron cuenta que el intro de los videos va a empezar a cambiar ahora. Es un intro nuevo. Tenemos que darle gracias a un suscriptor del canal, un suscriptor fiel, que fue el que donó el primer intro del canal, el que tenía el antiguo, lo había donado él, que es un hermano mexicano que se llama Tanori, de Hermosillo, Sonora, México. Entonces, él los otros días me escribió y me dijo, adicto, te voy a mandar un nuevo intro para darle un intro más moderno al canal. Y como siempre digo, este canal es una familia. Todos nos ayudamos. Yo los ayudo con los videos. Ustedes me ayudan en los comentarios, en los likes, en compartir los videos. Y muchos me ayudan como Tanori, mi hermano. Desde aquí te doy un abrazo bien fuerte. Te doy las gracias, las gracias. Te las repito mil veces por donarme y por regalarme tanto la intro antigua como la esta que tenemos ahora. Así que gracias a todos. Gracias a todos. Entonces, el video de hoy vamos a traerlo diferente. Vieron el título. Ya después de haberle dado las gracias a Tanori, el video de hoy va a ser diferente. Siempre traemos perfumes ricos, ricos, perfumes... Entonces hoy te voy a presentar unos perfumes que todos tienen una calidad fantástica. La calidad es 10 en el aroma, en lo que es la pirámide olfativa. Los perfumes son espectaculares. Pero no son perfumes para comprar a ciegas, porque son perfumes que yo te recomiendo que los pruebes primero. Porque no son de ese tipo de perfumes que te van a dar cumplido. No son esos perfumes que vas a querer llevar a una primera cita. ¿Por qué? Porque son perfumes potentes, aromas diferentes, aromas que ya tienes que tener un conocimiento en lo que es la perfumería. Si llevas este tipo de perfumes a la primera cita y ya estás tratando de conquistar, es un poco difícil. Pero vamos a empezar y no a dar tanta cháchara y tanta muela que damos más muela con un político en tiempo de elecciones. El primero es este, la Taffa Mahir Black Edition. Este perfume es una línea que son tres perfumes. Hay uno fresco, que es el Silver, está el otro, que es el primero, que es Oud Frutal. Entonces vamos a esprayarle este aquí para ir sintiéndolo. La calidad de este perfume, yo siempre lo he dicho, es un perfume nicho al precio de risa. Pero ¿qué tiene este perfume? Es un perfume súper potente, perfume potente de maderas con cuero, patchouli, un poquito balsámico, un toquecito de pimienta. Pero es un perfume muy potente. Fíjate que se tomó todo este espacio aquí. Todos estos perfumes son súper potentes. Entonces es un aroma diferente que quizás yo te puedo dar, o yo o cualquier reseñador, te podemos decir que este perfume tiene una calidad nicho, que tiene esas maderas, ese cuero, toda esa profundidad y la elegancia que tiene el perfume porque lo tiene. Es un perfume que tiene una calidad fenomenal. No vas a encontrar pocos perfumes, vas a encontrar de estos que te voy a presentar a estos precios con esta calidad. Pero ¿qué pasa? Que es un perfume muy oscuro, denso, diferente. No es el perfume que estamos adaptados al mercado. Perfumes acuáticos, cítricos, perfumes suaves. No, esto es un perfume diferente, potente. Esto te dura y dura y dura. Entonces es un aroma diferente. Coméntame abajo si lo tienes, si tienes alguna experiencia personal, quizás has salido con este, porque es así, y has salido a una cita y te han dado un cumplido. Pero es un perfume que debes comprarlo, pero antes de comprarlo, aunque el precio que tiene lo puedes comprar y si no te sirve porque no te gustó, lo pones y después se lo regalas a alguien que quizás le guste este aroma. Pero, pruébalo primero porque no es una compra a ciega. Potente y es un aroma diferente. Bueno, otro que le traemos aquí es este, que es de la casa de Fragan's World, que se llama Minister of Old. Estos perfumes, hay otro también de otra línea que también tienen parecido el nombre, pero es los mismos perfumes. Yo no lo he probado, pero me lo han dicho. ¿Qué tiene este perfume? Esto es un perfume súper potente de oud. Entonces, un oud, pero es un oud ya a olor a establo, un olor apestoso. Entonces, me parece que esté la duración y proyección, la calidad que hay aquí es fenomenal. Lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir en cada perfume. Una calidad fenomenal, un 10 de 10, porque es un oud nada alcohólico, nada sintético. Bien hecho está este perfume, pero es un oud muy retador. Me parece que no a todo el mundo le va a gustar. Si eres coleccionista, mira, una cosa muy importante. Si eres coleccionista, que me están mirando al lado ya, todo esto lo puedes comprar porque son joyitas en la colección. Yo estoy queriendo decir que para una cita, tanto con una pareja, como una entrevista de trabajo, como para tu trabajo, no es recomendado porque es muy potente. De 10 personas que lo vuelan, una puede ser que le guste. Entonces, tienes que pensarlo. Duración, estela, proyección, fenomenal. Esto es oud, tiene más notas, ¿no es verdad? Pero lo que más vas a sentir es oud. Entonces, piénsalo para comprarlo. Coméntame abajo si lo tienes. Otro. Este. Minister of oud, igual oud Indonesia. Este es más suave. Este es un oud más suave, pero igual oud. Pero ya es un oud no tan retador. ¿Por qué? Porque tiene, además de esas notas de oud, tiene algunos toquecitos florales, algunas notas esbales. Entonces, este es más llevadero. Más llevadero. Pero también, no es un oud para comprar a ciega. Calidad fenomenal. Yo todos estos los disfruto muchísimo. Muchísimo. Cuando quiero usarlo. ¿Cuándo lo uso? Cuando no voy a salir con mi señora. Que quiero usarlo yo. Este tipo de perfumes para eso. Para tu gusto personal. Te aplica. Y tú te vas sintiendo el día como si fuera Napoleón Bonaparte que estás paseando. O como si fueras el César. Te sientes el rey del mundo. Pero dentro de ti. Dentro de tu imagen. Quizás otros te huelen y dicen. Wow. Y ese qué olor tiene. Entonces. Pero la calidad es fenomenal. Para nosotros los coleccionistas. Esto es joyitas baratas. Esto es una joya barata. Pero a ciega. Pruébalo primero. Bueno. Vamos para otro. Este. De la serie de la tafa. De la tafa esa. Nietzsche, Merati ese. Este. Este se llama Vintals Castle. Ahora. ¿Qué tiene este perfume? Esto es una bomba. Bomba atómica. Miren el spray. Uf. Este es una bomba de perfume. Pero lo que tiene es patchouli. Por camiones. Tiene cantidad de patchouli. Entonces se vuelve. Un perfume. Terroso. Húmedo. Como si fuera la hierba de pasto. Cuando. Cuando muchas veces tú le vas a echar. Vas a echarle al ganado. O esa hierba que ya está seca. Húmeda. Ese es el olor que te da aquí. Muchos patchouli. Y muchas maderas. Entonces. El perfume. Calidad. Si quieres un perfume. Mira. Este perfume. Al precio que tiene. Que son como. Oscilan como 50. No sé cuántos dólares. Este perfume. Lo embotellan. En una botella. De perfumería. Nicho. Y te vende. Te lo venden. Como que es el mejor patchouli. Del mundo. Que etc. Y te lo pueden vender. En 300 dólares. Pero cómodamente. O cuidado. Por la calidad que hay aquí. Si eres coleccionista. Como yo. No lo has probado. Y quieres un perfume. De patchouli. Terroso. Húmedo. Con madera. Diferente. Calidad. Nicho. Pero. De la línea esta. De la tafa. El Emirato. Es ese. Nicho. Este es uno de los mejores. En calidad. Nicho. Acuérdense que la perfumería. Nicho. Algunas es la perfumería. Nicho. Casi comercial. Pero está la perfumería. Nicho. Que es. Nicho. Retadora. Única. Diferente. Para tú disfrutar los aromas. Entonces. Este. Es un perfume. Nicho. Que vale más de 300 dólares. Segurito. Porque tiene. En su pirámide olfativa. En su composición. Una calidad de primera. Un patchouli. Super natural. Con las maderas. Etcétera. Pero. Para comprar a ciega. Si no eres coleccionista. Si eres un. Eh. Un chico joven. Que. Para la universidad. Para una cita. Para una entrevista de trabajo. Para compartir. En. En un. En un almacén. En un warehouse. Con personas. Y oyes una reseña. Que te dicen. Que este perfume. Como mismo yo te lo puedo decir. Que tiene una calidad fenomenal. Esto es espectacular. Vas a comprártelo. Y cuando veas. Eh. El aroma que tiene esto. Te va a asustar. Entonces. Primero pruébalo. Y. Eh. Después. Eh. Ves. Si. 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 Si lo compras. Porque esto no es un perfume. Para ir a la calle. A salir a un party. A que te den cumplido. A salir a la universidad. Para que te den cumplido. Para salir para la calle. Que te den cumplido. No. Esto es un perfume. Para disfrutar. Lo que es la perfumería. Los aromas. Entonces. Este perfume. Tiene una calidad. Fenomenal. Pero no lo compres a ciega. Bueno. Entonces vamos para otro. Este perfume. Tiene una calidad. Que está regalado. El precio que tiene. Está regalado. Se lo digo. Coméntame abajo. Si lo tiene. Que experiencia tiene. Quizás algunos de ustedes. Han salido con un perfume de esto. Y me dicen. Oye. Me monté ahí. En el bus. O en la guagua. O en el camión. Donde me estén viendo. Y llegó. Llegaron. Y me dijeron. Wow. Que perfume más rico. Coméntame abajo. Déjamelo saber. Miren. Otro. Este. De la casa Ajmal. Se llama. Agua. Yo le dejo el nombre ahí. No se preocupen. ¿Qué tiene este perfume? El spray buenísimo. Pero igual. Es un perfume que tiene. Azafrán. Un toquecito de u. Muchas maderas. Tiene mucho patchouli. Un poquito. Tiene una cantidad de notas. Que es profundo. Entonces tiene. Ese u. Con un toquecito de fruta. Pero el lume. Es muy suave. Entonces tiene. Cipriol. Entonces lo hace. Un perfume diferente. Esto es un perfume diferente. Una calidad fenomenal. Pero. Es un perfume diferente. Como nosotros. Entonces. Prueba lo primero. Antes de comprar. Y para no repetir. Lo mismo que dije. Calidad. Fenomenal. Pero. No lo compres a ciega. Y el último. Que traigo por aquí. Es un perfume. Que a mí me encanta. Yo. Lo disfruto. Todos estos perfumes. Los disfruto. Muchísimo. Porque lo vuelvo a repetir. No vaya. Pues si me están viendo. Al lado ya. La calidad. Que tienen estos perfumes. Precio. Estela. Duración. Todo lo que te aporta. Por lo que tú pagas. Costarán. Tres veces más. Pero. No son perfumes. Para comprar a la ciega. Para ese tipo de ocasiones. Para las citas. Etcétera. No. Prueba lo primero. Y el último. Que le traigo. Que lo disfruto. Tiene una calidad. Espectacular. Yo podría haber traído. Muchos más perfumes. Pero no quería. Hacer el video. Muy extenso. Ebony Fumé. De France World. No lo tienes. Adicto. Pero no lo tengo. Porque. No dudes. En comprarlo. Si eres coleccionista. Este perfume. Es precio. Calidad. Este está. El pirado. Es uno de Tom Ford. Este perfume. Es riquísimo. Vuelvo a repetir. No lo compres a ciego. Porque yo te diría. Que está riquísimo. Porque es un perfume. Madera. Cuero. Ahumado. Incienso. Balsámico. Terroso. Tiene una. Pirámide olfativa. Fenomenal. Aquí no hay nada. De alcohol. De alcohol. Calidad. 10 de 10. Pero para disfrutarlo. Es como si tú estuvieras. Al lado de una fogata. Que se esté quemando. Entonces tengas una chaqueta. De cuero. Entonces. Ese olor. Terroso. De las maderas. Se te va pegando a la chaqueta. Y va emanando. Ese olor. De cuero. Terroso. Ahumado. Fenomenal. Este perfume. A mí me encanta. Pero. Este perfume. Yo me he hecho. Tres sprays. Cuatro sprays. Apretado. Y voy oliendo. Y oliendo. Todos estos perfumes. Duran. Y duran. Y duran. Pero. Pruébalo. Primero. No lo compres a ciega. Quizás lo compras. No te gusta a ti. Y se lo puedes regalar. A otra persona. Que si le guste. O si estás comenzando. La colección. Es muy importante eso. Voy a aclarar eso. Si estás. Comenzando. La colección. Y no conoces. Mucho de aroma. Pero estos perfumes. Son económicos. Lo dejas en la colección. Vas a ir. Vas a ir. Experimentando. Vas a ir. Conociendo. Nuevos aromas. Tu cerebro. Va a ir procesando. Todo eso. Entonces. La memoria olfativa. Se va a ir conociendo. Y cuando pase un tiempo. Te vas a enamorar. De este tipo de aroma. Como le pasa a este servidor. Fenomenal. Antes de terminar. Quiero decir. Acuérdense. Que todos los que me quieran. Mandar. Mandar. Los videos. De su colección. Vayan a Instagram. Se comunican conmigo. El Instagram mío. Es el mismo. Nombre del canal. Adicto a los perfumes. Ya tengo. Ya dos suscriptores. Me han mandado videos. Excelentes colecciones. Que me han mandado. Pero. Entonces. Me los pueden mandar por ahí. Para hacer un video. Dedicado a ustedes. A ustedes. Así tenga. Cinco. Diez. Quince perfumes. Tres mil. Los que tenga. No es la cantidad. No es la calidad. Sino lo más importante. Es compartir nosotros. Como comunidad. Amante de los perfumes. Acuérdense. Que este canal. Se creó. Para. Con ese objetivo. Ser una familia. Que nos compartamos. Y que nos ayudemos. Uno a los otros. Yo soy la imagen. Y la voz. Del canal. Pero ustedes. Que me están viendo. Viendo al lado allá. Son el motor. Que empuja el canal. Todos somos una comunidad. Todos. Somos adictos. A los perfumes. Quiere decir. Que cuando el canal crece. Crecemos todo. No crezco yo. Crecemos todo. Como comunidad. Entonces. Cada vez que el canal. Vaya creciendo. Ustedes al lado allá. Siéntese feliz. Porque mire. El mismo. Tanori. Nos manda introducción. Otro. Otro suscriptor. Me mandó perfume. Otro me manda comentarios. Oye. Entonces. Es una comunidad. Todos. Aquí ninguno somos perfumistas. Todos somos amantes de los perfumes. Siéntate así. Como una familia. Entonces. Espero que les haya gustado el video. El día de hoy. Lo vuelvo a repetir. Por si me está viendo al lado allá. Todos estos perfumes. Son 10 de 10. Pero. Pruébalos antes de comprarla a la ciega. ¿Cómo me ayudas a mí? Como siempre digo. El like. Para que este tipo de contenido. Se vea a otras. A otras personas. Y se puedan beneficiar muchísimo. Que ese es el objetivo del canal. Que otros se beneficien. Ayudar al prójimo. Si no estás suscrito al canal. Te invitamos a que te unas a esta familia. Que estamos creando en YouTube. Que gracias a ustedes. Hemos vivido creciendo. Sé positivo. Nunca negativo. Haz lo que vayas a hacer hoy. Que mañana no sabemos lo que nos depara. Solamente. Nuestro padre celestial. Que Dios lo bendiga a todos. Los proteja. Espere el nuevo video. Adicto los perfumes. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye.